Música De nuestros rimadores te traigo al excelente De los ejecutores les tengo el exponente El vive en el presente, practica el bien a diario Es un perseverante que representa al barrio Anda muy enfocado y esa es la manera Porque tiene la esencia por excelencia verdadera Presento con mucho orgullo, no que alza la mano El que tumba a los gigantes y defiende a los enanos Este video está de infarto, como para anticipar el parto Y callar a los lagartos, en el acto desde el cuarto Te presento a mi brother, al colega Artu La pluma amarra mis dedos, sabes que quiero y lo puedo Que siempre le meto huevos en esta mierda de juego Dinero, parcero, ñero, rapero siempre sincero Reitero, alza tus alas que volamos mi bro Son rimas mágicas puras, llevan distintas texturas Amanezco en la locura de esta vida mis songs Son medicina cretina que siempre habita en vitrinas Pero no pasan de eso, resultan celos show Le sigo dando que, lo que ellos no pueden Lo que para ellos es calle, para mi es el Edén Van de un lado hacia el otro para joderme man Y hasta ahora no lo han logrado, yo sigo al cien por cien Alza la mano si sientes el flow conmigo Mi amigo te digo, mueve tu cuello y disfrútate de este show Que represento la calle, los barrios bajos, enanos, cortos y flacos La gente que la han luchado bro Alza la mano si sientes el flow conmigo Mi amigo te digo, mueve tu cuello y disfrútate de este show Que represento la calle, los barrios bajos, enanos, cortos y flacos La gente que la han luchado bro Soy más añejo que el guaro, si cojo el micro no paro De vez en cuando me asaro, a los problemas encaro Si alguien me jode lo paro, sabes que no he visto caro Pago con todo descaro, tú dime quién soy yo Son las aceras y esquinas, disfrazadas en mis rimas Alucinan tus neuronas al escucharme son Soy ritmo envuelto en cabinas, que recorres y te envicia Ponle atención, estos versos son puro barrio bro Voy más allá de las canchas, de cajas y ropas anchas De cicatrices o manchas, te hablo de hacerlo bro Hablo del que pasa hambre, de la panza y sus calambres No tiene casa ni encambres, es un guerrero yo Alza la mano si sientes el flow conmigo Mi amigo te digo, mueve tu cuello y disfrútate de este show Que represento la calle, los barrios bajos, enanos, gordos y flacos La gente que la ha luchado bro Alza la mano si sientes el flow conmigo Mi amigo te digo, mueve tu cuello y disfrútate de este show Que represento la calle, los barrios bajos, enanos, gordos y flacos La gente que la ha luchado bro Alza la mano si sientes el flow conmigo Alza la mano si sientes el flow conmigo Quiero los controles, papi